Conectadísimos como es costumbre a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube que siempre está súper presente y esta sección también es muy importante que se llama Famosos Entrendeando. Hoy la oportunidad para una gran actriz que en las tablas, en la televisión, en el cine siempre es una gran referente, la querida Aida Morales hoy en nuestro programa. No te vas a ir Aida, no te vas a ir. Dale, ve adelantando, ve pesando el otro, ve pesando el otro, rápido. Aida Morales Álvarez nació en Líbano, Tolima, el 27 de marzo de 1960. Una talentosa mujer que se ha destacado por varios años en su actuación en las diferentes pantallas, demostrando siempre el profesionalismo que la representa. ¿Qué palabra es mejor para salir sonriendo en las fotos? ¿Whisky, banana o sexo? Whisky, banana, sexo. ¿No hay una ayudita? No. ¿Seguro? Crecí en una familia muy grande, soy de las menores y tengo recuerdos muy lindos. Mi padre trabajando, su panadería, que se volvió un juego para nosotros, las bolitas, la masita y todo esto, pero que además fue lo que nos nutrió, lo que nos alimentó, fue con lo que él llevó a nuestro hogar, con qué mantenernos. Yo atesoro mucho mi etapa infantil, me dio mucha vida. ¡Chicho, despacio, Chicho! La constancia y la disciplina han sido aspectos fundamentales en su vida desde sus comienzos en esta intensa labor escénica, lo que ha tenido bastante claro a partir de su formación actoral. Pues yo no sé cómo ni en qué momento llegó esto a mi vida, como el hecho de ser actriz. Yo se lo adjudico siempre a la televisión, a ese cuadrito mágico y yo empecé a ver a muchos actores cómo interpretaban y de pronto me vi allá y dije, no, yo quisiera trabajar con esos actores algún día. Mi familia nunca dijo que no, pero tampoco dijo que sí porque les parecía que era un mundo muy libertino. También la economía no era buena y era una carrera costosa, pero se dieron las cosas. Para eso necesito una boca. ¿Usted se ha leído las cartas? No, señora, yo de lectura poco, yo prefiero esperar a que salgan las películas. Camíneselas, Leo. No, yo tengo que estar pendiente de la portería. ¡Camine, a ver! Y creo que yo empecé como debería empezar todo el mundo. Primero por la formación, porque no hay talento sin formación, sin disciplina y sin constancia que se mantenga. Y como empezar desde lo poco, yo empecé haciendo extras de televisión, luego ya empecé a hacer programas unitarios, donde avise a papeles pequeños, hasta luego llegar a protagonizar, porque es así como se entiende ese paso y la responsabilidad que se tiene y cómo se deben aplicar esas técnicas para uno poder permanecer y no ser actriz o actor de un personaje. Durante su trayectoria ha interpretado un sinfín de personajes en el teatro, el cine y la televisión, los cuales le han dejado importantes aprendizajes en su vida. Mi primer recuerdo que además fue frente a una cámara de cine, en una película que vinieron a hacer desde Hollywood. Aquí yo tenía un personaje de extra y una escena, pues era una escena importante, pero pues casi que mi rostro ni se veía, pero para mí era como el inicio, era y sigue siendo el inicio de todo. Para mí está presente ese momento, porque es donde entendía qué rol tenía la cámara, cómo se debía trabajar para ella, cuál era el rol de un director, de un asistente de dirección y empezar a entender el mundo en el que iba luego pues a adentrarme plenamente. Su vida ha estado influenciada por importantes maestros de la actuación, quienes le han brindado grandes consejos, siendo incluso uno de estos el que más recuerda y nos comparte como una anécdota personal. Yo tengo un recuerdo que me dieron un personaje con un parlamento y después de que terminé yo me acerqué al director y le pregunté que si lo había hecho bien y él me felicitó, me dijo que sí, que lo había hecho muy bien, pero que si yo quería ser actriz no hiciera más trabajo como extra, porque si no me iba a conformar con eso y lo iba a abandonar. Y eso fue como muy decisivo para mí porque yo sí quería permanecer y quería tener personajes importantes, entonces me dediqué a estudiar y me fui por 13 años. Yo durante 13 años me dediqué a mi formación y cuando volví a la televisión o cuando volví otra vez a ser ya actriz, pues vine con la formación que debía, pero para mí esa anécdota y ese momento fue decisivo. La actriz libanense resalta que a lo largo de su carrera ha enfrentado a varios momentos difíciles, sin embargo su prioridad es la dedicación y el respeto por su trabajo. Yo defiendo la disciplina, defiendo muchísimo la dedicación y defiendo el respeto por lo que uno hace, porque más allá de respetar la actuación me estoy respetando a mí como profesional, creo que ahí está la base de todo. Bueno chicos, gracias de todas maneras por cuidarme a mi perro. Pero el reconocimiento solo te lo da tu trabajo y la dedicación y el respeto que tengas por él y es lo que yo siempre trato de hacer y es que donde se vea mi rostro y donde se vea mi cara y mi trabajo y mi nombre tiene que ser de un nivel de excelencia. Actualmente continúa sorprendiendo a sus seguidores, dedicándose al teatro con espectaculares obras y sumando nuevas experiencias en su vida, con proyectos que muy pronto contará. También tenemos otra obra con Milton, solo los dos, que es toda una experiencia que se llama Moho de la melancolía, que es una fiesta en un apartamento y la gente va a terminar involucrada en una historia y en un drama muy lindo. Hay proyectos de los que todavía no puedo hablar, pero viene cine, viene telenovela y viene el placer de volver a estar en el lugar donde yo me siento feliz. Aquí en Famosos Entrendiando conocimos algunos detalles de la trayectoria artística que ha caracterizado a una mujer como Aida Morales, quien con sus personajes y el talento actoral que la representa es apreciada por colegas y televidentes. Hola a toda la gente de Trendiando que está ahí pendiente de nosotros, de lo que hacemos, soy Aida Morales, les envío un saludo muy especial, de verdad, toda mi gratitud por estar tan pendientes de nosotros y quiero invitarlos a que estén ahí súper conectados. Un beso, mis redes, Aida Morales Actriz en Instagram, en Twitter Aida Morales Actriz Oficial y en Facebook con mi nombre, Aida Morales. ¡Ay, un ratón! ¡Un ratón! ¡No! ¡La gallina va a poner el huevo! ¡Ay, dejémosla solita, démosle su privacidad! ¡Sáquenme en el huevo con el dedo a la gallina! ¡Ay, yo no soy capaz! ¡Pujé!